Vamos a bailar el tema de la organización Electro Voice Electro Voice USA México Un tema nuevo, disco nuevo para todos nuestros seguidores en el Facebook Y esta es una más Este es el tema de la cumbia de los acordeones, se equivocó el DJ Pero que la deje Y va después De los grupos de César Vares Cumbia con acordeones Organización Electro Voice TV Chavita Mix Breves 13 Abandonados 13 Julieta Almoloya Don Luca La Bella El Coco Chas Un año más de vida Don César Vares, gracias La regreso a mi pueblita, la fiesta de carnaval La regreso a mi pueblita, la fiesta de carnaval El Mamasa Truffi A tomar esos traguitos Payasas 13 Breves 13 A tomar Mario Mendoza Aunque nos vuelvan al pedal De Rayaz Orlando De Rayaz Orlando Leves Maldito Kevaz Jonathan Acordeones Canalitos Williams Salle, Sallito 13, Piri, San Pablo Nicano, Puebla, que baila la reina sonidera, Brenda TV, Escrín Tijuana, Baja California, esos tambores le gustan a Chabalita, Hasta que se vuelen las bocinas, viene garantía, ese acordeón, Mañana vamos a estar con el chimpa, chimpa, mi compadre, allá en San José, Con sonido de la chachachachanga, Don Ramón Rojo, Dragones Plus, ya viene su dep, Dragones Plus, Toluca Master, Saludo inalcanzable, Bajitos 13, San Lorenzo, California, Ratón, y todos los cibernéticos, A toda la banda que siga conectada, denos chance que entren otros, Agüe, 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 Titla, la Mixteca Poblana, Eldro Martínez, Agüe, 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 Titla, Saludo para mi lady, mi lady, saludo para ella, mi hijada de años, puro pandasma, Malditos Bart, Jonathan Toluca, Bagos Gasser, otro cachito, Plebes 13, ya dijiste tarde, carnal, Saludo rápidamente, rápidamente, para saludar a mi compadre fantástico, Para saludar a mi compadre, Dinacía Rumbera, Paso Unido Casanova, allá en Tlaxcala, A todos los carnales sonideros, gracias, gracias por conectarse, Saludo a todos mis amigos del Facebook, Antonio Montiel, Alexis, Bandama, Fanny Mila, Vergés Velázquez, San Pablito Anicano, mi esposa Rocío, Chicas de Cristal, la famosa Lore, la chica de Cristal, ay Lelo, Chicos sonideros, MK, para Pinky, Raperito, contigo, no los, ya venimos, ya llegamos, Los Choquitos, así nos llamamos, San Diego, Guachayotla, Saludamos al sonido, al sonido, el sonido donde fuimos a tocar allá en Cholula, Mi compadre, y sus hijas, Titanic, y las chicas titánicas, Saludos para ellas, en Philadelphia, para Mariana, Daniela, para Mari, San Simón del Bravo, César Juárez, Mari Reyes, contigo, Giovanni, de la 16, Brooklyn, Mario, siempre con el padre y maestro, Vamos a mandar un saludo especial, a la gente allá en San Francisco, saludo, Búscanos en YouTube, Facebook, Twitter y Blogger